Hola, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras actualizaciones. ¿Sabías que la guanábana cuenta con valiosos beneficios para la salud? Esta fruta, conocida desde el Perú prehispánico, contiene propiedades que ayudan incluso al tratamiento del cáncer. Aquí te contamos acerca de esta deliciosa fruta y cuáles son sus grandiosas bondades para ti. La guanábana es rica en vitaminas C, B1 y B2 y en minerales como magnesio, potasio, fósforo y hierro que fortalecen el organismo. Sus hojas, semillas, raíz y fruta son usadas tradicionalmente por sus beneficios en la salud. Existen estudios que destacan sus propiedades sobre la hipertensión, inflamaciones, además de sus rasgos hepatoprotectores, etc. La guanábana también posee un alto contenido de fibras que contribuyen a un correcto funcionamiento del tránsito intestinal, mientras que la tiamina, vitamina B1, ayuda a las células del organismo a convertir carbohidratos en energía y juega un papel en la construcción muscular y la conducción de las señales nerviosas. Por su parte, la vitamina B2 es importante para el crecimiento y la producción de glóbulos rojos. Las bebidas de jugo de guanábana también son buenas para curar las hemorroides, el dolor de cintura y ayudar a regular tu apetito. Ayuda a prevenir la osteoporosis. Esta fruta contiene fósforo y calcio, por lo que resulta muy beneficiosa para la salud de sus huesos. Las sustancias que contiene la guanábana hacen que tu cuerpo se mantenga en forma y te ayuda a combatir enfermedades comunes como resfriados. Entonces, no queda duda de que la guanábana es una fruta muy beneficiosa para tu salud y consumirla te dará muchas de las propiedades mencionadas. Recuerda que puedes prevenir algunas enfermedades, así que come regularmente esta fruta y mejora tu inmunidad. Si te fue útil esta información, suscríbete, dale manito arriba, comparte con tus contactos amigos y familiares y así llegaremos a más personas para que tengan vidas más plenas y saludables.